¿Qué pasó mi desmadre? Aquí estoy de nuevo Se preguntarán que estoy haciendo aquí en el país de mi casa Pues otro video Ya saben conmigo, puro desmadre en el KTP Entonces En este video voy a ser muy rápido Por lo que voy a hablar Ahorita se está de moda el coronavirus En todos los países, más en Italia, en China Y aquí en México, ya que llegamos a la fase 3 Tenga mucho cuidado donde ustedes que me ven Si son de KTP, de la ciudad de México Tenga mucho cuidado porque El virus está aumentando Cuídense, pues Puro desmadre Entonces, ahorita lo que está afectando mucho del coronavirus Es que, bueno Salió que siempre El presidente, nuestro presidente Está dando confianza en la mañana Estaba diciendo que tengamos, o sea que nos quedemos En casa, bueno a su A su secretario No sé, y se quédate en casa 3 veces Pero mucha gente que nada más Vive al día O sea que, así que viene que salgas En la calle, gordita Tacos dorados Así, todo lo que puede Los tenguitas, o sea que ellos viven al día Comen de lo que De lo que venden Entonces Si el gobierno Le dice que paren O sea que A esa gente aquí la va a apoyar O sea es lo que me refiero yo Está cabrón aquí en Catepec Ya saben que aquí es una zona muy Conflictiva Roban pero Yo hago puro desmadre Ya saben Entonces Vamos a entrar porque ahorita Se están aprovechando los saqueos Igual Aparte eso como ya viene Se más antes Ahorita aprovechando los saqueos En las tiendas Los policías Me corrieron Que me dijeron que no se que tanto Entonces a ver que pasa Igual también Si además les grabo Poquito es para no Para que no Los policías me voltean a mirar Que este y el otro Que estás grabando Igual también a ver Si puedo grabar poquito Igual también Si igual también Si empiezo a hablar En bajo volumen Es para que no me escuchen Los policías Y bueno Entonces Les mando Un saludo A Uno que les sigue En Instagram Que es DBZPro Aquí se va a poner En Instagram Un saludo bro Y otra chica Que se suscribió En mi canal Que se llama Mariela Becerra Un saludazo Y un beso chica Puro desmadre Ya saben Conmigo Pues madre Entonces Los dejo Entonces pueden entrar A Plaza Aragón Ilegalmente Para ver si Como va Lo del saqueo En Plaza Aragón Y pues Suscríbete Les gracias También siguen En mis redes sociales Para que te pongan Igual Igual sígueme En mi Instagram En mi Facebook En mi Twitter Y en mi Snapchat Puro desmadre Entonces ahí nos vemos Ahorita Vamos a pasar A Plaza Aragón Nos vemos Puro desmadre Y suscríbete Puro desmadre Bye Te regreso ¿Qué pasó mis demás? Bueno Yo les he dicho Que iba a ir adentro De Plaza Pero Está lleno de gente No puedo grabar Aparte Hay muchos policías Cuidándome Entonces pues Nada más Quise hacer Como estaba aquí Por fuera Plaza Con esto Con lo de El COVID-19 Supuestamente Van a estar Vacías Pero no están vacías Aquí en Decatepec Aquí está como si nada Todo Bueno Vamos a ver Que pasa por aquí Alrededor De Plaza Aragón Y igual también Un buen saludo A este bro Es Joaquín Domínguez Se lo pongo aquí En la descripción O en mi video Igual también Aquí suscríbete Aquí en mi canal Igual si te suscribes Vas a aparecer Como este Que ahorita lo saludé En mi video Igual te dejo Mis redes sociales Twitter Instagram Oficial Para que me sigan Estén atentos Y bueno Entonces Como ven No puedo ir más Para allá De Plaza Aragón Porque como ven Allá está todo Para Plaza Aragón Todo puede estar Para acá Para todo Si Me voy a centrar Y perdonen Por mis pelos Se me hacen así Por el viento Entonces ahorita Vamos a ver Que pasa por acá Al ladito De las calles Por acá Me voy a centrar Que está muy Está muy Bueno Está lleno de gente Igual también El metro está lleno Como pueden ver Todo está normal Pues ahorita Vamos a ver Que pasa por aquí Pues así es Como les digo Puedo desmadre En el Catepec Y pues nada más Cuídense Igual les mando un saludo A todos Igual si viene Semana Santa Igual también Díganme Que hacer Semana Santa Aquí en los comentarios Y bueno Pues entonces Uy Ahorita rezo Estas son mis demás Ya llegué Ahorita vamos a ir aquí En el malecón Vamos a ver Cómo está Todo salón Por afuera Espero que Como hay que ver También haya patrullas Cuidando aquí La Esta zona De Si aquí Porque igual también Estaban con los de saqueo Y todo Y todo eso Pues Estaban conmigo A ver si por si Por si acaso Si pues a ver Si se necesitaba Por aquí Patrullas por aquí Por el Catepec Está Está un poquito complicado Está en el Catepec Pero Pues si está toda Toda la gente Llena En Plaza Aragón Yo pensaba que Casi ya no Bueno Que le va a haber mucha gente Pero si Se hay gente Y Pues ahí Todo Está abierto La mayoría De los puestos Tienguis Todo Y Pues si está La cosa por aquí Entonces Igual Pues a ver Que pasa En Semana Santa Porque todas Van a estar En sus casas No sé No sé Que es lo que Voy a pasar Por aquí Por Oción aquí De Plaza De Multiplaza Aragón Pero además Era para decirles Eso Que No estaba Toda la gente Pero si Si hay La mayoría De gente Si hay Aquí Aquí en Malecón Aquí de Plaza Aragón Pero Saber que pasa Como les digo Está todo tranquilo Está haciendo Pues frío Si Si hace Un poquito frío Pero Como decían Si ustedes Yo los entretengo Si ustedes están En su En su casa Pues Pues si Disfruta de mis videos Y pues así Ya hablamos Esta parte Del entretenimiento Como les digo Y Pues muchas gracias A todos Los que se suscriban A mi canal Se vienen muy buenos videos En mi canal Y pues nada más Quería darles Como está todo por acá Porque me decían Que estaba Todo cerrado Que Que no se faltó Por acá Pues para mi canal En YouTube Van a salir Un saludo Para quien le quiera Me dar saludo Como pueden ver Aquí está la plaza Está casi La mayoría de gente Está saliendo Pero Si hay gente Nos vemos Como les digo Puro desmadre Aquí Y pues ya casi Ya me voy Nada más a ir A pensarles Como estaba Todo por aquí Por el malecón De Plaza Aragón Todo está Obviamente tranquilo No hay Pues no hay mucha Seguridad Así que digamos Entonces los dejo Y pues Suscríbete Como te digo Está poniendo Otro pequeño video A ver como estaba Aquí la seguridad Como ya vienen Todos los de la vacación De Semana Santa Que todo lo del COVID-19 Nada más protégense Y nos vemos Ya saben que por desmadre Suscríbete a mi canal Y a mí me rezo Igual también Manda mensajes Para hacer Este más alto un video Por ahí chido Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Y ustedes conmigo Puro desmadre Y ahorita rezo Entonces como pueden ver Así está la situación Por aquí Bueno ya me voy a despedir Ya saben pues Suscríbete Y pues Pues buena suerte Ya saben El domingo Cambia el horario Adelante una hora Sobre el ojo Para que estén atentos Ya saben que un poco Me voy a desmadre Pero ya me voy a despedir Ya saben que aquí En Plaza de Aragón Va a estar lleno Este Catepec Pues ni modo Así está la situación Por aquí Me voy a despedir Suscríbete a mi canal Si se vienen muy buenos videos Una broma épica Para ser más alta Pues a ver que hago por ahí Nos vemos Suscríbete Que todos me gustan A todos que se suscrito A mi canal Y les pido Una desculpa por mi pelo Se me hizo como Escobetilla Nos vemos Hasta la próxima Suscríbete Que nos vemos Y bye